Buenos días, Moncho. Hoy voy a variar la primera. ¿Tú recuerdas a su sed de hace mil años, por decirlo así, coloquialmente ya ayudando? Buenos días, pues sí, la verdad que es un subidón de energía escucharlo, ¿no? Porque es una de las personas con la que llevo más veces sentándome aquí en una previa, en una rueda de prensa, todos estos años, no ha fallado nunca. O sea, su nivel de compromiso, bueno, pues está ahí demostrado en los hechos, pero el optimismo, el positivismo, es que no recuerdo un solo speech inicial de Suso que no fuera siempre gracias, 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 y debe ser al revés, ¿no? La verdad que lo que consigue es animarnos, ¿no? Mucho, mucho. Que haya gente que piensa así, que esto es un regalo, que es algo estupendo, algo maravilloso, hay que colaborar con la sociedad que te... y devolver aquello que también adquieres, pues, moralmente y éticamente, además, es fantástico, es de admirar. Muchas gracias, muchas gracias, Suso, como siempre, muchas gracias. Bueno, además, ¿cómo ha ido la semana, Moncho? Lo primero, lo deportivo, el análisis de lo sucedido, ese desplome de los últimos minutos en Zaragoza, y luego, pues, claro, levantar el ánimo, que no ha quedado tres seguidos para lo que viene, que es otro reto mayúsculo mañana en la martes. Sí, no sé, es complejo hacer un análisis de una debacle como la que sufrimos en tres minutos, muy complejo, porque no tiene mucha explicación, ¿no? Cuando estás uno arriba a falta de cuatro minutos, me parece que era, y acabas perdiendo como pierdes, ¿no? No sé a qué echarle la culpa, ¿no?, o cuáles son las causas, pero es evidente que es algo que no nos podemos permitir bajo ningún concepto, ¿no? Y está en nuestras manos hacerlo, y no puede ser cuando estamos peleando por lo que estamos peleando. Podemos perder partidos, lógicamente, pero nos tienen que ganar, ¿no? Y el otro día la sensación en esos minutos, pues, es muy desagradable, porque nos dejamos ir, es así, ¿no? Pero, como bien dices, es pasado, es pasado, y el presente inmediato es lo que tenemos ahora encima de la mesa, y no podemos, a falta de un mes para acabar la competición, no podemos andar pensando en otra cosa que no ser inmediato, y lo inmediato es Manresa. ¿Algún problema físico? Sasha creo que no, de momento, no puede, ¿no? No, Sasha no puede, y, bueno, pues, Tigma no ha podido entrenar, esta semana, ha hecho un entrenamiento, pero ha tenido una lumbalgia que le ha impedido entrenar las últimas sesiones, veremos hoy cómo está, si puede entrenar o no, pero llegar a mermado en el caso de que pueda llegar. Por lo demás, en los baloncestísticos, ¿no?, que como bien dices siempre, aparte de lo que rodea a un partido, por el rival, por el ambiente, por la situación, estilo otro, al que centrarse en hacer bien las cosas para poder ganar a un rival, que a priori, por el perfil de equipo, estilo y demás, es de los que, para echarle el lazo, es complicado, y lo que a lo mejor es echarle el lazo, porque es un tipo vertiginoso de ritmo, que rebotea muy bien, muy físico, muy atlético, que habrá que hacer muchas, muchas cosas muy, muy bien para poder ganar a un rival. Dos, fundamentalmente, ya las has dicho, el ritmo de juego, el equipo juega más posesiones de la liga, son los más rápidos los que más anotan, y el segundo rebote ofensivo, que también son los mejores de la liga. Y luego, si queréis, podemos seguir hablando de otras circunstancias, pero si no somos capaces de estar a la altura en estos dos aspectos del juego, pues no tendremos nada que hacer. Y también estos equipos que como hagas, un minuto y medio, dos minutos, las cosas mal, después quinta arriba y... Sí, es un equipo que es como un martillo de pilón, porque ellos mantienen ese ritmo desde el minuto uno al cuarenta, juegan muy rápido cada vez, tras rebote, tras canasta, pero es que además rebotean muy bien en el aro contrario, son los mejores cuando llegas tantas jornadas, no es casualidad, ¿no? Y ahí, bueno, pues va a ser una batalla colectiva e individual, pues todo el tiempo. Y si eres capaz de igualar eso, bueno, pues entonces sí que tendremos nuestras opciones para sacar adelante. ¿Algún matiz? Porque claro, hablamos del estilo de cada entrenador de la liga, en este caso Pedro, que lleva un montón de años en la élite, pero llegan nuevas piezas, nuevos jugadores. ¿Algún matiz diferente en este maneras de esta temporada, o de estas alturas de temporada? Claro, los matices los dan los jugadores, como bien has dicho tú, pero la filosofía es innegociable, y la filosofía de Marresa, con Pedro, es la que es, y lleva siendo así, pues, muchos años. Hay años que les va francamente bien, otros años que no les va tan bien, pero la filosofía no la cambian, ¿no? Y, bueno, pues los resultados están ahí. Muchas gracias, un dato. A mí realmente, el otro día, lo que me llamó mucho la atención, que es que sean el equipo que más rebotea. En ataque. Los que tengan pibos dominantes, grandes, o... Sí. ¿Cuál crees que es la clave? ¿Tiene que ver eso también con el estilo de juego del propio Marresa, que es tan rápido, que ahí, pues, va esa pizca de segundo antes, a lo mejor? Bueno, pues, bueno, mira, estadísticamente, cuando tiras más de 3 que de 2, pues hay más posibilidades de rebote, ¿no? Lógicamente, porque, si en tiros de 2 la media es un 50 y pico por ciento, hay un rebote, y si tiras de 3 y es un 33, pues hay dos rebotes más. Eso es uno de los datos. Pero, para no meterme en estos vericuetos que ilustran poco, van cada vez. Van cada vez con 3 y con 4 jugadores. Rebotean tanto porque van cada vez, cada vez, cada vez, cada vez. Van todos los jugadores a rebote. Entonces, cuando vas cada vez, también, si no vas, no tienes ninguna posibilidad de capturarlo, pero si vas cada vez, tienes muchas. Y eso, lo que tiene que ver con el esfuerzo y la lucha, pues, Tomarresa lo hace estupendamente bien. Y ya no es solo el número de jugadores con los que caen al rebote, siempre 3 como mínimo, muchas veces 4 también. Es que todas las veces van. Y eso tiene una exigencia muy grande. Los equipos no están acostumbrados y por eso tienen tanto éxito, creo yo. Yo te he preguntado mucho. Recuerdo una vez aquí, en una rueda de presa de Casimiro, de un partido que había en la... Es que era una gola así, creo que con el Betis. Que un poco decía, utilizaba un término que puede parecer no muy decoroso, pero es muy expresivo, ¿no? Que la clave de las reacciones que habían sabido ensuciar el partido. Sí. ¿Crees que eso a veces a lo mejor le puede faltar al hablador en el sentido de... Es decir, utilizar más de faltas o cargarse más de faltas en un momento dado o si sé que estoy en un momento pues que no me salen las cosas, voy a trabar. En el fútbol a lo mejor es mucho más fácil, pero en el resto también hay que manejar esas cosas. ¿Y capaz de esa... No sé si es mala leche, interpretación, sobre todo? Sí. Yo... Escapo bastante de esos términos generalistas de bajar al barro, de ensuciar, de tal, porque me parece que se quedan en fuegos artificiales. Lo que pasa que en tu pregunta también está la respuesta. Entonces, si me dices ¿Tenemos que saber gastar mejor las faltas cuando no estamos en monos? Totalmente de acuerdo. No lo hacemos. No lo hacemos. Y es algo que tenemos que hacer cuando no estamos en el bonus o si has perdido dos balones consecutivos pues el tercero deberíamos jugar un ataque más pausado a lo mejor para no perderlo. Quiero decir, si llevas lo que tú dices hechos concretos pues en ocasiones nos falta esto, ¿no? Nos pasó el otro día con el Barcelona por ejemplo también. O acciones muy cómodas cuando no estamos en el bonus y el otro día en Zaragoza no fue el caso porque faltando me parece que en un minuto o treinta segundos estábamos en el bonus faltando ocho ocho y medio no, te quiero decir que faltando ocho y medio ya estábamos en el bonus o sea, cada falta hubiera significado unos ocho últimos minutos y medio tiro libre para el rival pero sí que sí que el otro día y no quiero volver sobre el otro día otra vez ¿no? Pero sí que nos faltó pues ser o no dejarnos llevar por esas dos tres pérdidas que se pusieron ocho puntos arriba y parecía que ya no teníamos opción de remontar y los ocho se convirtieron en veinte veinte Recuerdo que cuando fue la previa de Murcia que en Murcia se tomaron una mala demanda previa de aquí que yo revisando los datos Murcia es un equipo por ejemplo y además creo que el partido de algunos que revisé era contra el Manres y en el cuarto fue en una manera normal y en el segundo como si fueron a nueve entiendo sin ver el partido claro que es que es una manera totalmente de tratar de frenar ese ritmo Yo creo que las claves están ahí en lo que hemos hablado ahora y de verdad porque además va a estar ahí y todo lo demás van a ser detalles pero todo lo que no sea frenar su juego contra ataque y transición y todo lo que no sea rebotear y eliminar esa fuente de anotación tan importante que es para Manres el rebote de ataque pues si no cumples estas dos da igual lo que hagas después o sea esto es fundamental y va a ser la clave del partido va a ser la clave del partido lógicamente para frenar su juego contra ataque hacemos análisis separados ataque y defensa tenemos que meter tenemos que meter canastas también eso es importante lógicamente porque hará que su ritmo decaiga o no sea tan rápido porque es un bueno es el equipo que mejor corre tras canastas recibidas de toda la liga porque lo tienen en su ADN pero pasará por ahí esos son los factores básicos y todo lo demás pues serán serán detalles anecdóticos o no pero detalles la base el 80% del partido va a estar ahí seguro seguro cuando no pueden anotar los primeros segundos de la posesión baja mucho su bueno lógicamente si tiras pronto es que tienes muchas veces por el posible el alentaje si mira posiciones largas sufre más estadísticamente todos los equipos de la liga todos los que son capaces de evitar tirar en los últimos 7 segundos tienen una bueno puntos por posesión más elevados entonces los números dicen yo soy de Letras pero los números dicen que que si eres capaz de encontrar una opción de ventajantes pues tienes mayores posibilidades de anotar pero ya os he hablado de que son el equipo que mejor rebotea en ataque de la liga entonces la última parte entre comillas lo de última parte de la posesión que es cuando el balón golpea el aro y sale para arriba y va a cambiar la posesión de manos ahí son buenísimos y ahí encuentran muchos puntos entonces como son tan buenos reboteadores tan buenos tan buenos el momento en el que lancen no tiene tanta importancia pero si son el equipo de consume un mayor número de posesiones en los primeros 7 segundos de la posesión